Mientras tanto nosotros vamos a seguir con los comentarios. Manuel, hay un tema que me resultó muy, pero muy interesante y es el tema que tocó en el fin de semana mientras participaba del diálogo libre, del diario libre que cada fin de semana pues realizan y tienen una figura invitada. Y el invitado de este fin de semana fue Román Jaque. Román Jaque es el presidente de la Junta Central Electoral y en este conversatorio, pues Román se refirió a que también se debe llevar a lo que es la mesa del diálogo nacional convocada por el presidente Luis Abinader y tocar estas doce o trece reformas que él entiende prudentes que se deben llevar a cabo. Hay áreas de la vida nacional que han sugerido temas que se deben incluir porque este es un escenario perfecto para que de ahí salgan por lo menos soluciones a los diferentes problemas que tiene la República Dominicana. Y uno de ellos es cuando él propone que lo que es el narcotráfico en los partidos políticos, la insertación del narcotráfico o la penetración del narcotráfico en los partidos políticos. Él decía, Román Jaque, que el problema de los partidos políticos está cómo se insertan, cómo llegan los recursos a los partidos políticos del narcotráfico o de actividades ilícitas. Él decía que está en las donaciones que reciben los partidos políticos del sector privado. Eso puede ser una vía o una manera de justificar tal vez la poca diligencia que ha hecho la Junta Central Electoral con respecto a esta situación. Es una percepción que yo tengo. Pero eso que plantea Román Jaque tiene toda la lógica del mundo porque este escenario donde están representados todos los sectores y sobre todo los partidos políticos, la parte política que es la que tiene que ver y es un actor principal dentro de lo que son las elecciones, por ejemplo, y la elección de candidatos. Yo entiendo que este es el escenario, este debe ser el escenario para que se toque ese tema. Él decía, es un momento para buscar la vía, diseñar las estrategias de cómo blindar los partidos políticos de manera que se pueda hacer, no imposible, pero casi imposible que puedan llegar recursos del narcotráfico al seno de los partidos políticos, pues no había de evitar que el narcotráfico tome fuerza en la República Dominicana. Yo creo que es prudente esa observación que hace el presidente de la Junta Central Electoral de que este es un tema que debe ir a la mesa del diálogo nacional porque es un tema sumamente importante y sobre todo en este momento donde las autoridades le han abierto la guerra a narcotráfico en la República Dominicana. Una operación sin precedentes, Víctor, la operación Falcón con tantos implicados y sobre todo involucrados del ámbito de la vida política. Precisamente lo que dice el señor Román Jaques de la ley de esta reforma viene de la intención también de, ya expresada anteriormente por la Junta y reitera su solicitud de reformar la ley de partidos también porque eso implicaría reformar de alguna u otra forma. Bueno, sí, todo lo que él entiende es que todo lo que tiene que ver en el aspecto electoral y sobre todo en la parte de los partidos políticos que él decía, este es el momento, este es el escenario para que lleguen propuestas, para que lleguen ideas, para que se debata ahí, buscar la estrategia de cómo se puedan blindar los partidos políticos de manera, yo no diría que fuera imposible, pero sí por lo menos evitar, evitar que penetren los recursos de narcotráfico dentro de los partidos políticos. Yo diría que inmediatamente se le pueden quitar a los partidos políticos y a los recursos que le da el Estado porque supuestamente eso desde el 96 creo que se le da es para precisamente que no le llegara dinero del narcotráfico y viendo esto, le estamos dando dinero de más. Y aún así parece que no le es suficiente los millones que le da el Estado. Que no es impuesto. Correcto, que le da el Estado a los partidos políticos no le es suficiente y por eso se ven obligados o no obligados, porque es una estrategia también del mismo narcotráfico, depositar recursos en los partidos políticos para entonces ir a cobrar. Pues no es para favorecer los intereses. Para buscar los intereses. ¿Cuáles son los intereses? Que yo quiero ser candidato a regidor. No, yo quiero ser regidor, yo quiero ser diputado, yo quiero ser senador. Sí, porque no es candidato, es que ya hay de ellos la diputación y la regiduría. Yo creo que es correcto. Yo creo que debe ser visto con buenos ojos esta propuesta que hace Román Jaque, presidente de la Junta Central Electoral y más en este momento, que está ese escenario perfecto. Diversos sectores de la vida nacional pues reunidos en un conversatorio, en un diálogo nacional que esperamos nosotros y decíamos la semana pasada, que esperemos que todos estos operativos que se están haciendo, pues no lleguen al seno de este diálogo nacional y que pueda afectar por un asunto político. Que al diálogo lleven también el tema de las AFP y de la Seguridad Social y que metan también ahora las ARS, los médicos, todo lo que quieran. Porque, Víctor, esa mesa de diálogo, pocas veces se ve en la historia ver reunidos a entes de la sociedad civil, de la sociedad política. Yo tengo que retar, con el criterio y el concepto que se está manejando. Por eso digo, cojalá, que todo esto que está pasando en la vida, en la República Dominicana, con respecto a estos operativos y que afecta a personas que tú te imaginabas que eran inmaculados. O sea, que eso no se lleve al seno del diálogo nacional y que eso no pueda afectar. Porque, fíjate que aquí hay personas ligadas a actos ilícitos de todos los partidos políticos. De todos, claro. Entonces, ahí están en la mesa todos los representantes de diferentes sectores. Están todos permeados a su partido. Entonces, que eso no llegue. Ojalá y que así sea. Que no se lleven esos temas para evitar que haya fricciones en el diálogo nacional. Gracias por ver el video.